Se jugó en conmemoración de los 43 años del barrio primero de mayo la final de microfútbol en la polideportiva del sector. Fue un encuentro que integró a los ciudadanos de ese sector. Torneo Relámpago en memoria del aniversario 43 del primero de mayo, en el cual estamos muy orgullosos de nuestro barrio, el cual se merecía un espectáculo así para finalizar todas las actividades de aniversario de este hermoso barrio de Barranca de Armeja. El torneo Relámpago brindó un espectáculo deportivo con jugadores de alto nivel. La final la hicimos en conmemoración por los comembros del barrio primero de mayo y fue un partido amistoso, pero bien disputado de ambos equipos, estuvo muy bueno. El equipo se basó en tocar entre nosotros y confiar en lo que hacemos y jugar en equipo, que fue lo primordial. Con este evento sus organizadores también esperan que estos futbolistas tengan mejores oportunidades en el microfútbol. Son dos equipos, uno que pertenece al Combo de Poncho y el otro equipo que pertenece al Grupo Ojo Jota, dentro de los cuales se evidenció buen fútbol, se evidenció jugadores de categoría, jugadores de barriada, como estamos viendo en las grandes ligas, por decir de sí. Ojalá algunos de estos muchachos puedan ser un futuro promisorio para el microfútbol o sala profesional. Esta final de microfútbol quedó 4-2 a favor del Combo de Poncho.